Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. ¿Te ha pasado que quieres ver películas, series o realities y no tienes Netflix? Si es así, este video es para ti. Antes de seguir, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, el día de hoy les voy a mostrar varias páginas de internet y aplicaciones que personalmente uso para ver películas y series totalmente gratuitas. Puedes descargar las aplicaciones en tu celular o simplemente ver la serie que quieras desde la comodidad de tu ordenador. La primera se llama Cuevana, acá podrás encontrar todo tipo de películas. Para ver las películas no necesitas registrarte. Les menciono que en alguna de las páginas y aplicaciones que utilizo para ver películas les mostrará de vez en cuando alguna publicidad muy parecida o muy similar a las publicidades que saltan cuando vemos un video en YouTube. Bueno, en alguna de estas páginas o cuando descargues la aplicación a tu teléfono antes de ver la película tienes que ver obligatoriamente una publicidad para que puedas ver la película totalmente gratis. Pero puedes ver la película que desees a cambio de que veas esta publicidad. Y la segunda página o aplicación se llama Pelis Plus. Es la misma dinámica que la página anterior. Puedes buscar películas por temática o género y pulsas en donde dice ver o ver ahora. Miren como en esta página para poder ver esta película me dice que debo de ver tres segundos de una publicidad. Y luego que pasen estos tres segundos ya podré ver la película sin ningún problema. La tercera página se llama Incapelis. Igual que las otras dos mencionadas puedes ver y buscar el género de lo que quieras ver. La cuarta página se llama VIX. Esta página es una de mis favoritas. Podemos encontrar todo tipo de películas, series, realities y mis segmentos favoritos son en donde se clasifican por país. Por ejemplo, acá podemos ver que se clasifican en latinas, mexicanas, colombianas y venezolanas. La quinta página o la quinta aplicación se llama Pelis Flix. Igual que las páginas antes mencionadas, tiene una amplia cartelera totalmente gratuita. Es lo mejor de este video. Acá no te voy a dar publicidad engañosa o información errónea. No, el día de hoy todas las aplicaciones que estoy mencionando en este video son totalmente gratis. Y la sexta y última aplicación se llama Plex. Funciona de la misma manera, solo con la diferencia que para ver las películas deberás registrarte con tu correo electrónico o Facebook. Igualá, podrás ver lo que desees. Bueno mis amigos, estas son las aplicaciones que uso frecuentemente totalmente gratis. En la descripción de este video les dejaré los enlaces de cada una de las páginas. También te agradecería que comentaras que otro video te gustaría que hiciera. Y vuelvo y pido tu apoyo para que no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Les mando un fuerte abrazo mi gente. Chao.